Música Andaré por las riberas, por las caras y el manián Para ver la primavera, con tu sonrisa mundial Tareas, viejo amarillo, que voy pulsiando en el mar A la estrella, de esta la voz, que no regresó jamás A la estrella, de esta la voz, que no regresó jamás Los despedimos momentáneamente con un aplauso a los guitarristas acompañantes